Sintoniza TCS Noticias Radio A 34 años de vigencia de la Constitución de la República, la diputada Norma Guevara del FMLN propone reformas para que se hagan consultas populares en temas relevantes y que se elijan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por voto popular. En la última sesión plenaria del año, los diputados no debatieron ni aprobaron el Presupuesto General de la Nación 2018, por lo que el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, dijo que podría haber una sesión plenaria extraordinaria mañana viernes. El Banco Central de Reserva informa que de enero a noviembre de este año ingresaron al país 4.518 millones de dólares en concepto de remesas provenientes de Estados Unidos, un incremento del 10% respecto al año pasado. La Fundación TCS entregó más de 65.000 juguetes a 382 comunidades del país en el marco de la decimoprimera campaña Juguetes por Sonrisas, gracias al aporte de salvadoreños de buen corazón. Y en Honduras, el reelecto presidente Juan Orlando Hernández dijo que el diálogo con diversos sectores debe culminar con un gran pacto nacional para superar la crisis política. Les informó Eva Velasco. Gracias. Gracias. Gracias.